Si no veo contigo amor, yo no quiero a nadie más Tú no me tienes lo que a mí me encanta Me atarras de su amor, mami te hagas el mordido Que rico te queda, se pilla Mami, que rico te queda, pantisito rojo que a mí me modela Lájalo del pelo, le doy lo que quiera Conmigo está ready, le compro botegas Me quiero perderme en ti, como me pierdo con las piquitas Más tú estás rica y amatura de mi cita Yo quiero sentir, lo que con otra no existe Más dime que me hiciste, no me llamo de mi cita Si no veo contigo amor, yo no quiero a nadie más Tú no me tienes lo que a mí me encanta Me atarras de su amor, mami te hagas el mordido Que rico te queda, se pilla Aprovechame, no me flechame Tú no me rellenas lo que quieres Tú te quedas bien lejos, pero a flores Tengo más de tres, cinco, no las llanes Chica, cónyame, te rejame Que yo quiero perderme Tú pierdes que te vas a hacer Si no veo contigo amor, yo no quiero a nadie más Tú no me tienes lo que a mí me encanta Me atarras de su amor, mami te hagas el mordido Que rico te queda, se pilla No me lo que a mí me hagas el mordido Que rico te queda, se pilla Si no veo contigo amor, yo no quiero a nadie más Tú no me tienes lo que a mí me encanta Me atarras de su amor, mami te hagas el mordido Que rico de que te da, se pilla ¡Suscríbete al canal!